¿Te vas muy caliente? Me voy con bronca porque deberíamos haber liquidado el partido y bueno, no lo terminamos de definir y bueno, sufrimos como sufrimos al final. ¿Hubo egoísmo de goleadores en el primer tiempo? No digo eso, simplemente me parece que hicimos todos los méritos como para ganar el partido y ampliar la diferencia y no lo pudimos definir y después bueno, jugadas aisladas, ellos nos complicaron y nos empataron el partido, increíblemente. ¿Hicieron un gran esfuerzo en el primer tiempo, puede ser? Sí, hicimos un gran primer tiempo y después el segundo fue menos intenso y bueno, cuando bajamos la intensidad le damos la posibilidad de que el rival crezca, así que... A cambiar el chip, a jugar un fútbol diferente el jueves. Rápidamente, tenemos que ganar el jueves o hacer un gran partido. Gracias. ¿Puedo de vuelta?